... por la ICI, Instituto Internacional del Teatro. Esta carta es un pequeño pensamiento, lo escribió una persona muy importante en ese momento, hoy en Wikipedia, no pude saber quién era, pero yo se lo voy a leer. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca y transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad, el teatro es la primera de las artes que se enfrentan con la nada, las sombras y el silencio, para que surjan las palabras, el movimiento, las luces y la vida. Gracias. Sorpreso por favor. Tercera quemada.